Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, soy Valencia Caramelo y estamos en Dark Anthologies o Dark Pictures ¿Vale? En este caso voy a terminar el juego en... pues eso es un solitario en lugar de hacerlo en directo Así que, pues eso, sé que ha pasado bastante tiempo desde entonces, ¿vale? Desde el último capítulo, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Capítulos de entre 30 y 35 minutitos Tiene que haberla, amigos, tiene que haberla Vale Vale, aquí nos ha hecho un pequeño rollback, ¿vale? Tenemos que ir un poquito hacia atrás, pero bueno, tenemos que levantar todo esto Esto va a parecer, oh, es el mago, es no sé qué, no sé cuánto No pasa nada, esto, facilito Ahora se mueve, ¡bu! Venga, que sí, venga Venga, para el ladito ¡El de Bonnie! ¡Qué amargas criaturas nos enfrentan en este lugar! Venga, muévete, va, estoy deseándolo Está deseando moverse ¿Se viene sustos? Se viene sustos ¡Preparen sus culos, eh! Venga, otro Impresionante gameplay ¡Guau, eh! Inexperado, tío ¡Parkour! Bueno, no me acordaba, ¿eh? ¿Qué cosa se me lía? Pues nada, es un pequeño rollback y tenemos que hacer esto de nuevo Pero bueno, no pasa nada Toma, tonto, toma, toma, tonto Toma, tonto ¡Bravo, bravo! Esa es, facilita La luz, gente, la luz ¡Parkour! Un poquito pecho frío, sí que es, también te digo Nos han pasado unas dos o tres semanas, ¿eh? Desde el último capítulo Fallo mío, del editor, también te digo, pero Ambos, ¿eh? Muy bien, ¿eh, amigo? Muy bien, muy bien Sobresaliente Bueno, si me notáis un poco tal Es que he estado malito, ¿vale? Bueno, estoy malito, de hecho Estoy constipado Como cosi eso Voy a estar ya, siguiente Venga Está bien, tío, ¿vale? No te muevas, tío Ah, claro, no me he acordado Hostia, pues ha hecho un rollback bastante grande, ¿eh? No ha guardado de hace un tiempo, ¿eh? Claro, si yo recuerdo que a este lo secuestraría y todo ¿Qué cojones? Tanto No ha guardado tanto tiempo Qué perro, ¿no? Bueno, así Remembramos Un poquito todo Pues mira, ya que estamos Podemos elegir otra opción, ¿eh? Ah, estos los matan Si se me acuerdo yo ¡Claro! Joder, pues sí que ha hecho un rollback grande, tú Se muere Pumba, pumba Así es, amigo Es una gárgola Guau, es el demonio El demoni Eh, el demoni Igualmente, gente Tengo que decir que el primero y el segundo me gustaron más a nivel de historia ¿Vale? Este de momento ¿Cómo ponía? Una fata Eh, sé que tengo que poner la lámpara Pero no me acuerdo cómo se ponía, ¿verdad? Ah, vale, aquí Que el primero y el segundo me gustaron mucho más A nivel de historia Este es como más rebuscado igual, ¿sabes? Vamos a coger esto de aquí Que será, obviamente, algo Venga, a ver Que nueva profecía Vamos a enseñarnos R-19 Bueno, pues R-19 Y lo quedas ahí En vez de llevártelo Pues muy bien, hombre Vale, jala Que se quedó justamente Antes O sea, un pelín después de esto Se quedó el Se quedó todo esto Alto que andar entre ellos Recuerdo Recuerdo Esto va a ser un poquito también para nosotros ¿Vale? Para rememorar Y recordar un poquito Lo que lo teníamos Porque no me acuerdo de De mucha cosa, ¿verdad? Nick Cavernas de arena 19, 57 Profundidad 153 pies Madre mía Vale, tenemos que hacerlo con este, ¿verdad? Pues sí Mantente alerta No sé si visualmente se ve muy bien No sé si por Play 5 o por qué Pero se ve muy bien Madre mía Ahí charpó un poquito Había pegado ¿Qué le pasó a Joey? ¿Qué le pasó a Joey? Ese no es Joey Este está Gracias, amigo Sé lo que vi Sé lo que he visto Dios mío ¿Qué le pasó? Esperemos que esté vivo Y dale Hemos perdido a muchos Que está muerto, hombre Y tanto que mejor Lo mismo más que usted Ten cuidado, ¿eh? Que lo mismo... Uy, porque no anda parante de imbécil Gracias, Jum Se ha ido un poco ahí X-D, ¿sabes? Vale, despacito A ver, tírate Salta Avancemos Avancemos He visto algo aquí Para coger El suelo Abajo a derecha Tomate No te preocupes Tomate Si era vivo Tomate ¿Es sangre? No, no Tomate Del bueno Aquí abajo Ha tenido que ocurrir Algo horrible Había aquí algo Ah, esto era Claro, se caiga de todo Madre mía Una carta Estoy ya para leer ahora, madre Estoy ya para leer ahora Vale Bueno, tenéis ahí para leer Si queréis A ver Vale Mataron a miles En nombre de sus dioses Como si la masacre Que plaga Bla, bla, bla Mejor, la verdad Gracias 7 de diciembre De 1946 Nuestros descubrimientos Han sido tan espectaculares Que no he podido evitar Abrir el champán Entraba en la tienda De investigación Para servirle una copa A Mary Cuando me di cuenta De que algo iba mal Había descubierto La caja de dinamita De Bradshaw Intenté calmarla Pero estaba hecha Una fiela Y no paraba De hablar Sobre los riesgos De usar explosivos En una excavación Hombre, calmar Tenía razón Por supuesto Y me siento fatal Por haberselo ocultado Justo entonces Llegó Crow Y cogió la dinamita Cuando Mary Le ordenó Que la dejara Él la encaró Con atrevimiento Y dijo Que habían encontrado Algo debajo Pues esto Esto no lo vimos O no recuerdo No recuerdo Haber visto eso Esa cinemática ¿Qué demonios Encontraron? ¡Ujú! Ah, un presagio ¿Ves? Esto tampoco lo vimos Gente, madre Tenemos que fijarnos más Son cositas que a lo mejor En directo Pues no me No me fijo tanto Menuda mierda Pero los sonidos Un poco de loquetes Pero para la izquierda Ya fuimos Y había una caca Así que vamos Nos dejará elegir ¿Verdad? Tómatelo con calma Sí Avanza con cuidado Ahí despacito ¿Vale? Si todo el tío Ya está un poco Perdido Mira, mira Nah Los americanos Son de locos Los americanos Los americanos No mirarán en el mundo Al menos según Si hacen ellos Las películas De videojuegos Claro ¡Nota! Joder que sí Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Mailman Responde, teniente Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Teniente, responde Esto lo vimos Esto lo vimos, gente No me acuerdo Pero esto No sabéis lo importante Que es que deis like Y comentéis en los vídeos No lo sabéis Pero muy bien No podéis llegar A hacer la idea Así que os agradecería Que en cada vídeo Por mínimo Llegáramos a 100 likes Y no es una tontería Susto, ¿verdad? Me asusta, amigo Y no puedo respirar mucho No, no No te vuelto Impecil Esto lo hicimos Yo creo que no O sí No me acuerdo La verdad Así que mínimo Un retito de 100 likes Que llegamos Easy peasy Ya lo digo yo Ah, vale Vale, vale Sí, lo hicimos Lo hicimos Por ahí Hay un demonio Vale, vale Ahora lo que vamos a hacer Es decirle Que se esconda ¿Vale? Porque si no Lo van a secuestrar Lo van a retener Y como este imbécil No dice nada Porque el pobre No tiene muchas luces Podemos sobrevivir Pero solo Juntos ¿Cómo va, botón? Se comportan Como murciélagos Sí, sí Seguen para los sonidos Si te oyen Irán A por ti Conozco su debilidad La luz Los quema Como a otros seres vivos Se los puede matar Un stack en el corazón Las balas Solo los ralentizan Incluso si se les cae Un camión encima Solo Se enfadan Muy bien, amigo Buena historia Crack Voy a soltar la boca Vale Sele ya la boca Madre mía Podemos matarlo Trata de flanquearlo Y así llamaremos Su atención Yo haré el resto Venga Adelante Estoy listo Estoy listo Claro que sí Máquina Es un poco Perturbador El 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 Ya Como te esquivo Vaya Menudo gameplay Estáis aquí Viendo Observando Disfrutando Mejor dicho Tremendas mecánicas Uh, ataque en pinza Eh, no sabemos Esto siempre funciona En las películas Y videojuegos Menos en este Puede ser que no Parkour Salta Un salto Uy, está más guapo Eh, una voltareta Ha habido un pequeño fallito Ahí, ¿no? De, no sé De, no sé Nah Amazing Spiderman Dale Dios Amazing, eh Wow Uh Tremendas mecánicas Mira que he visto caras feas Pero esta se lleva la palma Hay un volcán, cojitas ¿A qué cojones nos enfrentamos? Están por todas partes En la vida Había visto algo tan Sanguinario ¿Qué crees que son esas cosas? La verdad, ni idea No pregunte ¿Qué opinas? No sé qué son Un poco extraño, ¿no? Lo que ha pasado ahí, ¿no? No debería estar aquí Debería estar en casa Claro que sí, máquina Con mi hijo Eh, ya te digo La familia no es todo Así es No tendría que haber venido Hoy es su cumpleaños Joder, tío No deberías estar aquí Sí, ya ha dicho ¿Qué edad tiene? Piensa que ya es un adulto Aunque sea Todavía un niño Ha cumplido 18 Wow Un gran día Un gran día Oye, mira Lo que debes hacer Es volver a tu casa Sano y salvo Es lo único Que me motiva Voy a dejar Así que esto es el infierno Deberías saber mi nombre Nikkei, sargento Salín, Atman Teniente Ejército de Irak Uy, ha desaparecido el monstruo, ¿no? Su cronio, Julia Vale Vamos a decirle que se esconda ¿Vale? 100% Veo tu luz Avanza Estoy delante Cambio Voy a buscarte Sí, digo que se esconda Espero que tus amigos No hagan una tontería Ponte cubierto Ahí está Escóndete Vete Vete Sí, porque ¿Sabes? Eso de No te preocupes Son buena gente Casi lo matan O sea Estaba ahí ¿Quién eres? Y todos ahí apuntándole ¿Qué le has dado cera a este tú solo? Sargento Kay ¿Estás bien? Sí, todo bien Está detrás de mí Ahora sí está muerto Todo pesado Creo que es el mejor plan Que he oído A ver, prefiero que esté suelto A que esté secuestrado ¿Sabes? Se ha movido un poquito, ¿no? Se ha hecho mover una manina, gente En plan La manina, ¿sabes? Vale, aquí creo que fue donde lo quedamos Diré que sí La célula Ahí va el tío Agüita Céntrate Soy el teniente coronel Eric King De las fuerzas aéreas estadounidenses Ingeniero nuclear jefe Del grupo de investigación en Irak Cuya misión es localizar armas químicas ocultas La misión Ha desvelado algo Inesperado Sí, un poco fantasmagórico, ¿eh? Realizaré la autopsia De una forma de vida No identificada Es que antes se ha movido un poquito Yo creo la manina, ¿eh, gente? Bueno, gente ¿Qué pasa, gente? Soy lo listo Todo listo Zambumba Era el último Eso los ralentizará Lo suficiente para verlos en cámara Ok Deberíamos reactivar la trampa Ayúdame Hemos pasado por situaciones de mierda antes Pero nada como esto Si debo enfrentarme a esos No querría tener a nadie más a mi lado No dependes de nadie Puedes contar conmigo Además, si es la simple buena onda Ya sabes que puedes contar conmigo Pase lo que pase Granita ¿Qué pasa? Sé que estás pensando en algo Suéltalo Vale ¿Eric sabe lo tuyo con Rachel? Ni me importa No Déjate de chorradas, Nick Te conozco y sé que te importa ¡Claro! ¿Qué crees que pasará cuando Eric descubra que te has acostado con su mujer? ¿Su mujer? ¿Tú crees que lo que tenían era un matrimonio? Bueno, pero eso ya es cosa suya Eso había acabado mucho antes de que llegara yo Pero Si lo sabe Se lo tiene muy bien calladito Habla con Eric Dile la verdad Dile la verdad, perro Se te ha ido la cabeza Mira dónde estamos ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y qué? ¿Quieres que tenga una charla con el marido? De la mujer que me estaba tirando ¿En serio? Si Eric se llega a enterar Te lo tendrá en cuenta Cuando más importe Tal cual Hazme caso Es mejor que lo saques tú Ya La verdad, Jason No es el mejor consejo Nadie saldrá ganando con esa conversación Lo haré a mi manera Se comen la trampa ¡Pum! ¿Te imaginas? Un poco extraño, ¿eh? La figurita Con todo el nepe por debajo Es bonito, bonito ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares así habremos bombardeado sin pensar? Malditos americanos Mejor que las reliquias se queden enterradas ¿Pero qué te pasa? Esta gente no quería entrar en guerra Eh... Venga ¿Por qué no defiendes? ¿Por qué defiendes al enemigo, Sargento? Los dos sabemos Que no todos son enemigos ¡Joder, Jason! ¿Es por la chica del punto de control? ¡Joder, Nick! ¿Lo digo otra vez? Creíamos que tenía una bomba Era una bolsa con las compras La cagamos La muerte de esa chica te está afectando, tío Tío Le recibo Las cámaras listas y agujeros destruidos Cambio Bien hecho, teniente Haced un barrido en el pasillo este Cambio Cambio Recibido Cambio y corto Todo eso también lo vimos Me estoy acordando Creo que sí, ¿eh? Así que no sé por qué no se ha guardado todo el progreso esta gente Qué extraño, ¿verdad? La criatura mide 2,44 metros de alto Bípeda y con alas La membrana de las alas se adhiere a las extremidades superiores Y a los dedos La epidermis parece cubierta de una especie de excreción Por debajo resulta casi enfermiza La criatura empieza a descomponerse ya muerta Dropkick al habla Mailman 2,1 Acercándonos al pasadizo este Cambio Os veo Joder, mira las puertas Los bichos atravesarían por aquí en manadas Quien se puso a los mandos trató de resistir y contenerlos Antes de que lo masacraran por detrás Las criaturas no son tontas Depredadores Me apuesto lo que quieras a que si ya pasaron por aquí Lo harán otra vez Me mola mucho el juego Pero claro, también te digo una cosa De juego, juego, poco, eh Mucho cinemática, eh De hecho, casi todo En los anteriores no teníamos tantas, eh Eso es muy cierto O eso creo Fortifica el templo Vale, aquí fue donde lo quedamos Joder, pues casi prácticamente un capítulo entero Para ir hacia aquí Pero fortifica el templo Sustitos Vale, aquí es donde hubo una pelea, tú ¿Recordáis? Madre de todos los cadáveres Esto parece el infierno Eso encima es cubo de perro ¡Ey! Este es moderno Con su barrito A ver, estaba a muerte Estaba llena de No sé qué Suficientemente recientes Para estar cubiertos de moscas Vale, opina que tras robarles Me compadezco de estos pobres viajeros El miedo que debieron sentir No era justo Esto lo que quería mostrarnos Una luz No sé qué Cuando Mary preguntó qué era Brasdale le hizo una señal a Crow Que abrió la dinamita Dijo que pretendía averiguarlo A ver Al abrir un agujero en la pared de piedra Encontramos un pasadizo A un extraño mundo subterráneo Una luz fosforescente emanaba del suelo Bañándonos con un brillo sobrenatural Lady Bradshaw insistió en descender más Quizá Mary tenga razón Y Bradshaw es cada vez más imprudente e incontrolable Pero no puedo dejar de pensar en lo que hay ahí abajo Ahora trabajo con Crow y Pullman Para montar un cabrestante Y un ascensor Para descender por la hendidura Me pregunto qué misterios descansarán ahí abajo Ajenos al mundo exterior ¿Qué habrá aquí abajo, gente? La carta no ve Dice que encontraron algo raro aquí Sí, aparte de miles de cadáveres Más raro que eso Una espada ¿Qué es esto? Ah, no What the fuck Más trastos ¿Qué encontraste? Nada que nos vaya a ayudar a salir de aquí Mira qué manita Es bonita Ahora mismo me sudarían los huevos que fueran las joyas de la corona Es como un rosticho, ¿no? En plan para pintarlo y que... ¿Sabes? No sé ¿Qué? Eh... Perfecto Este es un buen cuello de botella Cualquier monstruo que suba tendrá que pasar por aquí seguro ¿Pongo las cargas? Sí Colócalas en las columnas para cubrir más Aunque ahora pueden ver las trampas ¿Crees que notarán la diferencia? No los subestimemos Los pillaremos, sí Ponemos cargas a los lados El radio es menor, pero los explosivos no se ven ¿Qué opina? ¿Pero cómo coño las van a ver si son ciegos? Esos bichos son unos cabrones Vamos, voy a acercarse, pero vamos Pon las cargas a un lado del vestíbulo Vale No se lo verán venir Pero si son como murciélagos, ¿no? ¿No ven, no, gente? O si ven No sé A ver, qué buen pegamento, la verdad Puedo irte pensar desde aquí ¿Qué pasa? Díselo Debimos darle un segundo aviso A la niña, ¿no? A la niña que mataron el control ¿Para qué preguntaré? No pienso hablar del tema ya ¿Sí? ¿Qué queda por decir? El punto de control era un objetivo Para los atentados suicidas Debíamos actuar rápido Tomar una decisión Esto también es cierto Una mala decisión Es mejor una mala decisión Que no hacer nada ¿Por qué nadie habla con claridad de esto? Todos inventan mierdas para sobrellevarlo Por eso estamos en este desierto, ¿no? Solo quiero la verdad, Jason Disparar a esa mujer me ha trastocado Es normal ¿Me vas a decir que a ti no te ha perturbado también? Venga, la cagamos, tío La cagamos Si salimos de aquí Plantaremos cara Y si morimos aquí Quizá nos lo merecemos Esa, ¿él hace tú, hombre? Claro que sí Lo que tenía con Rachel Me ayudó a recuperarme Esta mañana aún tenía un futuro Pero ni ella pudo darse cuenta No con Eric, al menos Lo siento, Nick De verdad Listo Venga, vámonos Vamos con esta charla a otro lado Perro Dropkick al habla Mailman 2-1 Estamos en una escalera Que lleva a un laberinto Órdenes, cambio Pues perderse, obvio No sé qué No sé qué esperan, la verdad Ojo Ah, tú De verdad La señora La Rachel Tú Eso creo, ¿no? Ahora mismo tiene un poco pinta de... Sabía que estaba viva, gente Lo sabía La cara Alpargata está El hoyo 324 pies Madre mía Se ha pasado medio juego Para ahí tú Madre mía Uy, aquí se viene susto, eh Prepárense sus culos Acuerda Está todo Lleno sangre Pero la cuerda está limpia Escapa de la cima Eso no pinta bien No, no tiene mucha pinta, ¿verdad? No me voy a acercar, eh Entre tuyo Yo no me acerco Para este lado Me voy a mandar para la izquierda Por si acaso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un huevo? ¿Qué es esto? Una máscara, coño Un casco de un huevo de huevo Madre mía ¡Tolzarpazo, tú! Uy, qué santo hermoso Rápido, ¿eh? ¡Hola! Me parece todo gigante, tú Es por ahí Pero ahora va a venir susto antes de llegar allí ¿No? Estoy curado de espantos, chaval Ah, vale Pensaba que me dejaba venir por aquí Predecible, ¿eh? A ver, no se ve que eran unos murciélagos Pero... Esto es un fémur A ver, ahí Vale, me invasión a la antorcha Vale, muy bien Ahí está Envuelve el final Pues que bien la han vuelto, ¿no? ¿No? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Eso, por la mano más cerca A ver si te quemas Todos los brazos, ¿sabes? Vale, entonces no son ciegos como tal, ¿no? ¿Qué he dicho? Son como murciélagos En el sentido del sonar O en el sentido de que están Bueno, con el sonar y ciegos como una tapia Pues la verdad es que se ve pegado con la linterna esta, tú Y todo desenfocado, por supuesto Uy ¿Eso? Es como un molino, ¿no? Es verde Una luz verde Ahí he perdido Ay, Dios santo, ¿dónde me he metido? Estaba diciendo ya Qué guay Todo esto es azul Es verde, tío Aquí no había un... Ah, sí, aquí Uy, mira, lo pintaron Qué guay Uy, va Mucho texto, ¿eh? Vale El olor era tan penetrante Que se usaron respiradores para tomar las muestras Recomendamos el uso de máscaras en todo momento Al manejar las muestras para evitar sus efectos ¿Se hace similar a las experiencias con setas? Mmm Vale, todos los que hemos olido La sustancia hemos experimentado Palpitaciones y una aguda sensación de miedo Vale Algunas han informado de efectos visuales extraños Como cambios en los colores Uy, qué guay, ¿no? Hola ¿Hay alguien? Un poco de panicus aquí, ¿eh, gente? No voy a mirar para atrás, eh Vale, he tenido que reiniciarlo Porque literalmente se ha quedado pillado ¿Vale? O sea, no avanzaba en nada Y no me dejaba hacer nada O sea, me estaba totalmente estático Justamente ha sido aquí a la derecha Estaba totalmente estático Y no podía hacer nada Ni avanzar, ni retroceder Ni avanzar, justamente aquí Esperemos que no pase absolutamente nada Vale, ahora sí que me ha dejado pasar Antes no Vale Viene algo detrás mía, igualmente Pero bueno No me voy a quedar quieto O sea, no, no Yo voy a tirar para adelante Como si... Uy, me he confundido ¡Aquí, tío! No pasa nada, ¿eh? Vale, bajo un poquito el volumen Que lo tenía muy alto yo Vale, es que antes se ha quedado Totalmente peludo Y digo, qué cojones Me he quedado ahí literalmente Diez minutos esperando Y digo, ¿qué pasará? No sé, nada He iniciado y justamente estaba ahí En esa animación de antes Así que guay Así se ha quedado antes Pero sin animación Y sin tener sentido Qué grande, ¿eh? Ese es más grande de lo normal, ¿eh? Hostia ¿Está viva? Wow ¡Uh! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Qué fuerte! No sé que estaba viva esa La temperatura tiene garras fuertes Y colmillos Formados por un tejido Endurecido y desconocido Dos de los incisivos Sufren malformaciones y decoloración Resulta muy extraño La membrana que cubre al espécimen Parece que tiene su origen en la boca Nunca había visto sangre así Vamos a ir dejando igualmente este capítulo Para aquí, ¿vale? En cuanto pase esta animación Analizaré los fluidos Mediante luz ultravioleta Mamá Se ha despertado a tu ojito, ¿eh? Perparen los culos de nuevo ¡Vaya! Colchek, ¿eres tú? ¡Mierda! Pégale al tiro Por si acaso Joder, qué fuerte, ¿no? Tú, el bicho este Claro, la ultravioleta No había caído tú, la luz Claro, la luz ultravioleta Es la del sol Claro, pues Se ha pegado ahí un pequeño Churruscaíto ¿Tú crees? Probemos 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 Es que eso va random, ¿verdad? Y todo supuesto Este es muy chiquitillo Digo, tiene que ser la persona Hola ¿Cómo coño han llegado hasta ahí? ¿Cómo han llegado hasta ahí? Ay, perdón ¿Qué no se cae, hijo? Detente, Cabo Gómez Al pozo, Titán Venga, Totito Uh, hay muchos Allí abajo, ¿eh? Hmm Eh, el whatsapp Grande, el whatsapp De fondo Gente, no sé que estaba Está viva tú De hecho, vas a hacer una cosita Voy a quedarnos justamente por aquí Para esto dejarlo ya Para el siguiente episodio Ya que no creo que se hagan Demasiado largos Los episodios a partir de ahora Pero bueno, mi gente Lo he hecho Un placer A ver si podemos llegar A esos 100 likes por vídeo Estaría bastante, bastante bien No sabéis, madre mía, el whatsapp Lo he dicho No sabéis Lo importante es que es El tema de los likes También de los comentarios positivos Y tal Joder, no lo sabéis la verdad Así que os lo Pues eso, os lo pediría ¿Vale? Siempre en cada vídeo Que subamos al canal secundario Mínimo de 100 likes Gente, me despido Un placer Nos vemos Adiós